¿Cómo no voy a pensar que Cristina tiene que, que el espacio que Cristina lidera tiene que estar? Primero porque vamos a hacer, digamos, por un lado porque la quiero, por otro lado porque sé que ha hecho mucho por los que menos tienen. Voy a ser sincera, me duele tener que sentarme en una mesa y explicar por qué robamos, muchachos, robamos, robamos, y esto, perdónenme que lo diga así, robamos, y no hay que robar en la humanidad. ¡Gracias!